Los estudios digestivos contrastados, ¿no? O sea, todo lo que respecta a las vísceras huecas, donde vamos a emplear, pues, medios de contraste para poder visualizarlos, ¿no?, radiográficamente. Bueno, en realidad estos exámenes cada vez los estamos utilizando menos. ¿Por qué? Debido a que el gastroenterólogo, pues, prefiere realizar la endoscopía, ver directamente, pues, a nivel endoluminal y tomar la biopsia si cree necesario, ¿no? Entonces, bueno, hace años cuando hice la residencia, sí, pues, hacíamos bastantes, bastantes exámenes, bastantes exámenes de esófago, de estómago, tránsitos, colon, eran todos los días, era una sala entera que hacíamos. Actualmente, pues, la solicitud de un examen de estos digestivos contrastados, pues, es uno a la semana, esto es, ¿no? Bueno, con pandemia no estamos haciendo en realidad, con pandemia COVID ninguno de estos exámenes. Entonces, de todas maneras, es importante conocerlos, la aplicación, la importancia de estos métodos, ¿no? Entonces, son estudios digestivos contrastados, aquellos que se realizan, pues, en el esófago, estómago, tuodeno, intestino delgado y el colon. Entonces, si a nosotros nos interesa ver solamente esófago, pues, se solicita estudio contrastado de esófago. Debe ser a doble contraste. De repente, en la clase ya les explicó el doctor, ¿no?, por qué decimos doble contraste, porque usamos el bario, bario oral, y le añadimos un efervescente también, ¿no? En un vasito diluimos el bario, o a veces ya viene el bario diluido, con sabor también, pues, a fresa, a vainilla, con un sabor agradable. Y a ese bario diluido se le añade también, pues, un efervescente, ¿no?, una sal de andres, un cualquier efervescente. Entonces, el paciente toma, toma ambos, y la finalidad es que ese bario se impregne hacia la mucosa y el aire del efervescente, pues, nos crea esa imagen, pues, de doble contraste, ¿no? Contraste aire y contraste bario. Con la finalidad puede poder apreciar mucho mejor, pues, la mucosa y apreciar, pues, la luz de esas visceras huecas, ¿no?, que vamos a estudiar. Entonces, estudiar esófago o estudiar estómago, duodeno, intestino delgado, se hace con bario oral. Pero si queremos estudiar el colon, el examen también se llama enema, porque la administración aquí ya cambia, es el bario rectal, ¿no? Se inyecta a nivel del ano, una cánula hacia la ampulla rectal, ¿no? Y ahí se administra el bario diluido y después se administra aire. La bolsa se llena de aire, se le coloca al paciente. En realidad es un examen bien incómodo, ¿no? Por eso también cada vez se usa menos, en realidad. Y el gastroenterólogo prefiere, pues, hacerle la colonoscopía. El paciente está con sedado, anestésico, a veces no siente el examen, ¿no? En cambio, hacerle el examen de colon con contraste, pues, es engorroso, porque tenemos que colocar la sonda rectal, aplicar, pues, dos litros de contraste varitado, diluido, y después medio litro o un litro de aire, ¿no? La bolsa se llena de aire y se presiona y se administra también dentro del colon, ¿no? Para crear ese doble contraste y después ya vienen las tomas radiográficas. Entonces, como pueden ver, pues, es un examen muy incómodo, cada vez menos utilizado, ¿no? El examen de esófago, ya les habrán mencionado, también hay indicación, ¿no? Generalmente, pues, nos piden para evaluar, pues, la motilidad esofágica, cuando hay sospechas de acalacia, para ver divertículos de esófago, ¿no? Anteriormente nos pedían bastante para ver las varices esofágicas, úlceras, pero si tienen a la endoscopía, pues, es mejor método para evaluarlas, ¿no? Entonces, nos piden ahora, sí, bastante también para cuerpos extraños, ¿no? Sobre todo en niños que se han ingerido, pues, algún cuerpo extraño, entonces tomamos la radiografía simple, si no se ve, entonces administramos el contraste por vía oral y vemos si el cuerpo extraño está presente porque nos da una imagen por defecto de llenado. Después vamos a ver cómo se ve esa imagen por defecto de llenado, ¿no? Igual estómago, estómago también nos solicitaban bastante para ver las úlceras gástricas, sospechas de neoplasias gástricas, para evaluar, pues, este, problemas de pólipos, pero actualmente, pues, con la endoscopía también es un mucho mejor método que el examen del estómago, igual que el duodenum. Igual, el tránsito intestinal es el estudio de todo el intestino delgado. Entonces, este examen todavía se sigue utilizando, ¿por qué? Porque nos dice el gastroenterólogo que tiene un poco de dificultad para realizarlo con una endoscopía, ¿no?, una endoscopía de tránsito. Entonces, todavía nos piden, pero la información que damos con el examen de tránsito es más orientado, pues, a evaluar el tiempo que demora, pues, este, ¿no?, en recorrer el contraste todo ese intestino delgado, ¿no?, como su mismo nombre dice tránsito, en cuánto tiempo transita ese contraste y aparte, pues, algunas otras patologías que también podemos determinarla con ese estudio contrastado, ¿no? El examen de colon también nos solicitaban sospecha de neoplasia, de divertículos, ¿no?, de parabereales de estenosis, un dolico colon, colon muy grande, también nos solicitaban colon irritable, ¿no? En realidad, pues, como les repito, estos exámenes cada vez son menos, menos utilizados en la actualidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos el examen, aquí la semiología para estos estudios contrastados se basa en imágenes por adición o imágenes por sustracción. Por adición, o sea, como su mismo nombre lo dice, vamos a ver elevaciones de contraste, ¿no? Adiciones de contraste sobre una superficie lisa, vamos a ver una elevación, ¿no?, donde se ha depositado el contraste, y esto es producido generalmente por los pólipos, por los tumores o por lesiones inflamadorias, ¿no? En cambio, las imágenes por sustracción, generalmente vamos a ver ahí como áreas huecas, áreas de defectos de llenado, son características, pues, de las úlceras o de los divertículos. Entonces, así se ven, miren, las imágenes por sustracción o defecto de llenado van a ver así como unas áreas donde no se impregna el contraste, ¿no?, de áreas sin impregnación de contraste, como áreas, algunos dicen, por áreas huecas o áreas donde hubo déficit de llenado de contraste. En cambio, por adición, no, miren, adición es algo que suma, hay una sobrelevación de la superficie lisa y también estas imágenes, pues, vamos a ir a visualizarlas con el estudio, ¿no?, con las imágenes. Entonces, siempre hay que recordar la anatomía, ¿no?, que es el esófago. Si queremos estudiarlo, pues, vamos a saber que tiene segmentos, ¿no?, segmento cervical, segmento torácico, ¿no?, y el segmento a nivel de la, este, a nivel intraabdominal, ¿no? Este es un examen a doble contraste. Al paciente le han administrado bario, oral y también un efervescente que ha permitido ver, así, miren, estas áreas radiolúcidas, ¿no?, que son de aire y el contraste, el bario, se ha impregnado más hacia la mucosa. O sea, estas líneas que vemos acá significan el área de la mucosa, ¿no? La área de la cerosa, la pared está hacia acá afuera y eso no lo estamos visualizando con el estudio contrastado, ¿no? Por eso muchas veces el gastroenterólogo prefiere, pues, hacer la endoscopía, va visualizando, va viendo ser una lesión, pues, también hace la toma de la biopsia, ¿no?, inmediatamente. Entonces, esto es para recordar la anatomía, ¿no?, todo el segmento esofágico, la unión gastroesofágica, ¿no?, y posteriormente el estómago, ¿no? También hay impresiones, ¿no?, sobre todo la impresión aórtica, el callado de la aorta, que nos va a dar unas muescas, ¿no? A veces también no hay que confundirlas con áreas de estenosis o de estrechamiento, ¿no? Son impresiones extrínsecas propias, ¿no?, de las estructuras que están hallacentes. Entonces, esto es un estudio de esófago a doble contraste normal, ¿no?, se está viendo el pasaje adecuado, la distensibilidad adecuada, no hay imágenes acá ni por adición, ni imágenes por sustracción, hay pasaje de contraste por la unión gastroesofágica hacia el estómago. Cambio, miren, también nos piden todavía para, en los niños, ¿no?, si sospechan atresias o fístulas para que esofágicas. Entonces, cuando son niños, generalmente nos piden que lo hagamos con yodo, no con bario, ¿no? La mejor imagen es con bario, como pueden ver acá, ¿no?, bario, doble contraste, pero a veces nos piden yodada, la sustancia de yodada, sobre todo si sospechan fístulas, ¿no?, la fístula, vaya a haber extravasación del bario y ocasionamos mucho problema. En cambio, lo hacemos con yodo, el yodo tiende a reabsorberse, ¿no? Entonces, en este caso, se está visualizando que está el espacio aéreo de la tráquea, ¿no?, al paciente se le administra el contraste, miren, el contraste se queda acá en la boca, no hay pasaje de contraste, absolutamente nada de pasaje, y eso nos está indicando que hay una atresia esofágica, ¿no?, que son casos raros, pero también pueden presentarse. En cambio, acá hay una fístula, ¿cómo sabemos que hay una fístula? Aquí se le ha dado el contraste yodado, vemos el trayecto del esófago, la luz, pero vemos que el contraste, miren, hay líneas acá, ¿no?, radiopacas, densidad metálica, ustedes saben que así se describe el contraste, contraste como imagen radiopaca con densidad metálica, y vemos que se ha extravasado, está saliéndose fuera de la luz, ¿no? Miren estas zonas, estas líneas, si pueden verlas, eso significa que hay una fístula, ¿no?, que va desde el esófago hacia la tráquea también, a veces hay fístulas también esófago, esófago que van también hacia, no solamente hacia la tráquea, sino también hacia el mediastino, también hemos visualizado, ¿no? Entonces, este método ayuda bastante, generalmente, si sospechamos fístulas, deberíamos hacerlo bajo fluoroscopía, también con guía fluoroscópica, para evaluar a veces esas pequeñas fugas, esas pequeñas extravasaciones de contraste, ¿no?, que a veces no las identificamos en las placas o las radiografías así convencionales. Miren, también nos piden para cuerpos extraños, ¿no? Acá estamos viendo el esófago, el segmento distal, miren, y ahí vemos esta imagen por defecto de llenado, miren, o sea, debemos ver así toda la imagen, ¿no?, radiopaca, el contraste, acá no se ha hecho a doble contraste, es contraste simple, o sea, cuando veamos así totalmente radiopaco, es contraste simple, si vemos así, miren esto, con áreas ahí, y en la luz, con áreas de aire, significa que esto es a doble contraste, pero aquí ha sido a contraste simple, pero estamos visualizando, miren, esta imagen acá, ¿no es cierto?, por defecto de llenado, que significó que está ocupando espacio, miren, tiene una forma definida, ¿no?, una forma definida, está ahí ocasionando, pues, que el contraste no pueda pasar, normalmente pasa filiformemente, una hilera de contraste, y luego lo vamos a ver en la parte distal también, ¿no?, entonces, esto, cuerpo extraño, imagen por defecto de llenado, ¿no?, en la semiología, cuando describimos la imagen, entonces, como una imagen por defecto de llenado. En este caso fue una, una pepa grande, creo, de una ciruela que se pasó el paciente, en la radiografía simple no sale, porque no, no tiene densidad calcio, calcio, ¿no?, entonces no se veía en la simple, y era contrastado así, se logró delimitar donde estaba ese cuerpo extraño. Miren, acá también, ¿no?, esta es una radiografía, esta es la proyección oblicua, acá el paciente está ingerido de contraste, contraste simple, no mucho el doble contraste, y estamos visualizando en esta imagen acá también, ¿no?, por el cuerpo extraño, ¿no?, entonces también se le puede hacer la tomografía, la tomografía demostró también, ¿no?, se puede ver con más precisión a qué correspondía, miren, aquí está, ¿no?, ese cuerpo extraño. Bueno, generalmente la tomografía ayuda bastante para también, para cuerpo extraño, pero ustedes saben, por la dosis de radiación, la tomografía no está tan asequible, ¿no?, hay hospitales que no tienen tomógrafo, por eso nos piden el estudio contrastado todavía, ¿no?, pero si en emergencia puede disponer un tomógrafo, pues prefieren los médicos de emergencia pedirle directo la tomografía, y pueden identificar muy bien también ahí el cuerpo extraño. También hay patologías esofacitis inflamatorias, ¿no?, pacientes que tienen reslujo gastroesofágico, ¿no?, regresa el contenido gástrico hacia el esófago, entonces se puede hacer, se puede determinar con este examen contrastado, ¿no?, al paciente se le da a ingerir el bario, si el paciente está en decúbito, ¿no?, se visualiza que haya pasado hasta el estómago, y después hacemos, colocamos al paciente, ¿no?, en decúbito ventral, o en oblicuo, lo oblicuamos, colocamos a una presión debajo del abdomen, y visualizamos también lo ideal que sea por este fluoroscopía, para ver ese ascenso, ¿no?, del contraste que estuvo en el estómago, así nuevamente hacia el esófago, ¿no?, entonces, ¿qué ocasiona eso? Hace esofacitis por reflujo, muchas veces problemas inflamatorios también en la mucosa, y vamos a verlo como áreas, pues, de irregularidades, ¿no?, de superficie, no tan lisa, sino a superficies más irregulares, ¿no?, por procesos inflamatorios. Miren, en este caso, pues, ¿no?, el paciente tiene cándida, pero acá estamos viendo, aparte del área, de estrechamiento, ¿no?, por proceso acá de inflamatorio, significa que en esta zona, pues, está, hay, hay un engrosamiento probablemente acá de la mucosa, que está ocasionando esta área de mayor estrechez, ¿no?, miren la distensibilidad acá, y miren esta zona de estenosis, de estrechez, debido al compromiso inflamatorio focalizado acá, ¿no?, en esta zona. Aparte de eso, pues, los pliegues que estamos viendo, ¿no?, cómo se va depositando el contraste en forma irregular a nivel de los pliegues por el compromiso inflamatorio que ha producido esta patología, ¿no?, la cándida. Entonces, ver esto, nosotros describimos la imagen, ya después al paciente, pues, lo someten al estudio laboratorio, al que determine cuál es la etiología exacta, ¿no? Nosotros solamente con esta imagen no decimos esto por cándida, nosotros decimos hay un proceso inflamatorio crónico, engrosamiento de pliegues, un área de estenosis focal, ¿no?, y nada más. Entonces, ya después el médico, pues, tiene que solicitarle un estudio laboratorial, ¿no?, para poder determinar qué agente está ocasionando este problema inflamatorio. Igual, miren, los pacientes que tienen varices esofágicas, generalmente son los pacientes con cirrosis crónicas, entonces las varices, las venas dilatadas, tortuosas, ¿qué van a producir? Van a producir que hayan imágenes por defecto de llenado, miren, esto también es defecto de llenado, ¿no? Se ven acá en las superficies, entonces, el contraste normalmente debería haberse depositado, pero acá no se deposita porque hay estas venas dilatadas que están ocasionando, pues, ahí un efecto de masa, de masa, un efecto de, que produce que no se rellene el contraste, por eso se le llama imagen de sustracción, sustrayéndose el contraste ahí, o imágenes también por defecto de llenado, y esta forma que tiene, dicen, arrosareada, un rosario, ven acá, entonces, eso significa que son probablemente las varices, ¿no?, las varices esofágicas, que están muy dilatadas. Y miren también, en el esófago se producen divertículos, ¿no?, divertículos son imágenes saculares, ¿no?, saquitos que se forman, y ahí se llena el contraste, por eso eso sería una imagen por, eso sería adición o sustracción. A ver, ¿están allí? Sí, doctora. Esto sería adición o sustracción. Adición. Adición, muy bien, adición, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto sería sustracción, si vamos a ver así, ¿no?, radiolúcido, no se completó el contraste, este es sustracción, y esto es adición, ¿no? Entonces, es así, cuando se describen las imágenes, en los estudios contrastados, se describen así, como imagen de adición o imagen de sustracción. Entonces, estamos viendo una imagen de adición, ¿no?, que tiene una forma sacular, está localizado en el tercio superior del esófago, ¿no es cierto?, por debajo de la castería, esto corresponde a la faringea, a la faringea, y estamos viendo acá, en este saquito. Entonces, cuando es en esta zona, se llama divertículo de senker, tienes de senker, ¿no?, que corresponde, dice, al esófago armeado, a través del músculo crico farincio, ¿no?, entonces, tiene su nombre propio, ¿no?, divertículo de senker. Si es frecuente, lo vemos también nosotros ahí, en la práctica, ¿no?, a veces, nos piden el examen contrastado de esófago, y vemos esa imagen, y ya concluimos. Bueno, imagen de adición, en el tercio superior del esófago, ¿no?, esófago cervical, es compatible con divertículo de senker. Cuando, también hay divertículos en el tercio medio, ¿no?, se llaman los yuxtabronquiales, hay acentes casi a los bronquios, ¿no?, que es origen secundario a la tracción que realizan sobre la pared esofágica, ¿no?, por procesos inflamatorios, hay inflamaciones a nivel subcarinal, entonces, eso va a ocasionar también que haya lesión a nivel de la pared, de la pared del esófago, y que dé origen a estas imágenes, ¿no?, diverticulares. Igual acá, miren, aquí se identifica muy bien, este es del esófago distal, estamos viendo, ¿no?, este es un doble contraste, el aire se ha ido arriba, ¿no?, con un nivel, el contraste está hacia abajo, y nos permite visualizar esta imagen por adición, ¿no?, con imagen por adición, en extremo del esófago distal, entonces, también se le llaman los divertículos epifrénicos, cerca de la frágil, ¿no?, entonces, ahí están los divertículos más frecuentes que se ven en esófago. Bien, también nos piden porque el paciente de repente tiene disfagia, disfagia a los sólidos, disfagia a los líquidos, y hay la sospecha de acalacia, ¿no?, entonces, a este paciente de repente ya le hicieron la endoscopía, y no pasa, ¿no?, no hay pasaje del endoscopio, entonces, y si el gastroenterólogo nos solicita para demostrarle, ¿no?, demostrarle si en esta unión esófago-gástrica haya acalacia, ¿no?, entonces, como pueden ver, está aquí, y un área de estenosis marcada que da la imagen típica de la punta del lápiz también se llama, ¿no?, como el signo de la punta del lápiz o el pico de ave también le llaman al uno, ¿no?, pico de ave o punta del lápiz, eso significa que el paciente tiene un problema de acalacia, ¿no? En este caso, el pasaje de contraste se hace sin forme, pero si ha permitido, pasa, pasa lentamente hacia el estómago, esto sería el área gástrica, y esto es el esófago, y esto sería, a nivel del esfínter, entonces, esófago-gástrico, ¿no?, esa zona de estenosis, conocida como una acalacia. Miren los tumores también, ¿no?, entonces aquí, ¿cómo lo describiríamos esta imagen? A ver si me ayuda. ¿Una imagen por sustracción? Ya, muy bien, una imagen por sustracción, ¿no es cierto?, de bordes irregulares, ¿no? Miren, aspecto expansiva, está casi expandiendo, porque luego saca el calibre y mira cómo se ensancha, ¿no? Entonces, cuando vemos estas imágenes por sustracción, debemos describir los bordes, ¿no? Si nos dibujan bordes, más o menos, regulares, y que tienen, miren, un pedículo acá, ¿no?, como una colita, esto más orienta, pues, a un pólipo. Pero si vemos esta imagen así, que ocupa la casi totalidad de la luz, pues ya debemos estar pensando en un tumor, ¿no? Si ese tumor tiene, o de una masa, una masa, tumor, pero los bordes muy irregulares, ¿no? Que ya miren, hasta ha perdido acá los márgenes, entonces ahí ya estaríamos haciendo sospecha ya de neoplasias malignas. En este caso dice benigno, ¿no? Ha sido benigno, pero eso sí nos ayuda bastante los bordes. Miren acá también, ¿no? Esta imagen también por sustracción o defecto de llenado, ¿no? Expansiva, como expande, ¿no? Toda esta zona. Bueno, aquí hacen la biopsia, la endoscopía, este, es la que al final determina, pues, la biopsia, ¿no? Si es benigno o maligno. Pero cuando nosotros hacemos la descripción radiológica, sí la describimos así, ¿no? Las imágenes por sustracción, como hemos mencionado, y también tenemos que definir los bordes, ¿no? Bordes irregulares, aspecto expansivo, porque ensancha, ¿no es cierto? Aspecto expansivo. En este caso, sí es lobulada definida, ¿no? Esta sí orienta más hacia lesión benigna, esta de acá. Pero esta, por estas pequeñas indentaciones irregulares, ya está como que no tan benigna, ¿no? Pero la biopsia es la que al final determina qué tipo de lesión es, ¿no? Miren acá también, el esófago, miren la imagen por sustracción, esta imagen, ¿qué pasó acá? Acá hay una imagen por sustracción, pero dentro de toda esa sustracción hay un depósito también, ¿no? Entonces esto se llama generalmente los ojos de buey que se mencionan, ¿no? No sé si ven acá todo como si fuera un ojo acá, toda esta zona radiolúcida y en medio como un cráter, ¿no? Se deposita contraste, eso traduce que es una lesión que se ha ulcerado, ¿no? Ha quedado un espacio donde ha podido depositarse contraste, ¿no? También se llama pues las lesiones en ojos de buey, y eso traduce lesiones que son ulceradas, masas con una úlcera. Miren esta otra imagen, este también es doble contraste, acá el contraste está en las paredes, todo esto es aire, y miren esta es la lesión, ¿no? Una imagen por sustracción, como dicen, bordes muy irregulares, muy irregulares, esto ya indicativo pues, ¿no? De una lesión maligna. Nosotros lo describimos generalmente como el signo de la manzana mordida, ¿no? Si ustedes ven así unas, ustedes tienen que enfocarse acá a los márgenes, ven acá, continuo, continuo, continúa. Ven acá también, ¿no? Continúa, pero ¿qué pasó acá? Acá entra así, irregular, grueso, y sigue hacia abajo, ¿no? Entonces todo esto significa que es una lesión tumoral, tumoral, ¿no? Porque debería venir hacia acá la luz, pero esta luz está ocupada por una masa, una masa, por eso nos da esa imagen de sustracción, solo se visualiza los bordes donde se ha depositado el contraste, y por estas lobulaciones, y por este signo de manzana mordida, como si hubieran entrado los dientes acá, y hubieran dejado una marca de dientes, ¿no? Entonces esto orienta más hacia sospechas de malignidad, ¿no? Lesiones malignas, en este caso dice carcinoma escarmoso, ¿no? Verrucoso, carcinoma esófago, el esófago, ¿no? Entonces no se olviden, el signo de la manzana mordida, cuando nosotros lo describimos en las visceras huecas, traduce una sospecha de un cáncer, bien sea en esófago, esto también lo vamos a ver en el estómago, lo vamos a ver en el intestino delgado, o en el colon, la manzana mordida. Miren estas otras imágenes, ¿no? Ya pierde la forma, ya, ya perdió la forma de esófago, que debería ser, pues, ¿no? Ese tubito que ustedes veían, pero miren acá las irregularidades, mira, superficie mucosa, toda esta, esta, la lesión es toda esta, y dentro de la lesión, pues, hay un depósito ahí de contraste, ¿no? Lo que les habíamos mencionado, esto es una masa con ulcerada, donde en esa úlcera, en un cráter que se forma, ahí se llena el contraste, ¿no? Entonces, esto también es el signo del ojo de buey, ¿no? Lo llamado también el ojo de buey. Miren acá, ven la superficie acá, ven acá, ven estas irregularidades, estas identaciones, acá hay una doble manzana mordida, ¿no? En este lado externo, miren, parece mordido acá, y parece mordido acá, ¿no? Entonces, es una extensa lesión, ¿no? Concéntrica, abarca la pared de esta zona, la pared de esta zona, y esta es la luz que está dejando, una estrecha luz, por esta luz es donde ha pasado el contraste para irse a nivel distal. Entonces, también esto orienta, pues, a una lesión neoplásica maligna. Miren, esta también, ¿no? Muy heterogénea, muy expansiva, toda esta lesión, hay zonas de sustracción, pero también dentro de ella, también hay zonas de relleno de contraste, ¿no? Son zonas heterogéneas, también producidas por las neoplasias que se van ulcerando, ¿no? Son masas, masas, o sea, si son ocupantes de espacio, masas uniformes, todo se vería radiolúcido, pero dentro de toda esa área radiolúcida, se forman ulceraciones, en donde se va depositando el contraste, y me dan estas imágenes, ¿no? Entonces, perdón, entonces, acá nos orienta, pues, ¿no? Hacia la sospecha, pues, lesiones ocupantes de espacio, entonces, o lesiones de sustracción, entonces, nos orienta, pues, hacia tumores, ¿no? Que habíamos mencionado, y los márgenes, entonces, son los que nos van a orientar, hacia si es benigno, o si es maligno. Entonces, manzana mordida, es cáncer, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, en estómago, entonces, para hacer el estudio de estómago, se puede hacer junto con el esófago, ¿no? O se puede hacer por separado, depende de cómo lo soliciten, ¿no? Hay algunos médicos que dicen esófago, estómago, duodeno, quieren ver las tres cosas, y aprovechamos el mismo contraste, de haberle dado para el esófago, y después, primero hacemos el examen de esófago, luego el estómago, y las tomas de duodeno. Pero hay algunos que solamente viene la solicitud de estómago, o sea, el paciente no tiene síntomas esofágicos, solamente de estómago, y viene la solicitud como estómago. Entonces, es la misma técnica, se le da el mismo contraste, se le da a los efervescentes, pero aquí se espera un momentito, unos minutos para que el estómago se llene, o sea, hay que darle más cantidad de contraste, con la finalidad de que llene el estómago, ¿no? Y las proyecciones son varias, ¿no? Generalmente, pues, se hace una proyección con el paciente en decúbito ventral, ¿no? Con el rayo postero anterior, después se hace una anteroposterior, una decúbito dorsal, el rayo anteroposterior, de ahí se hacen unas oblicuas, oblicua derecha, oblicua izquierda, ¿no? Y ahí se hace una lateral, esas son varias proyecciones para tratar de desdoblar y reconocer la anatomía del estómago, ¿no? Nosotros tenemos que conocer la anatomía, saber que esto es el fondo, ¿no? Saber que esta es la curvatura menor, la curvatura mayor, todo el cuerpo, saber el antro, el píloro, de ahí viene el duodeno, las tres porciones. Entonces, hay que tener una noción de anatomía básica, ¿no? Antes de poder interpretar las imágenes. Y la semiología también es la misma, ¿no? Imágenes por adición, imágenes por defecto de llenado o sustracción, pero acá se añaden dos más, ¿no? Que son las imágenes de infiltración y las imágenes de alteración de pliegues, ¿no? Porque acá se evalúan más los pliegues que veríamos a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, esta es la descripción de las imágenes, entonces están basadas en esta semiología radiológica. Igual, acá para identificar, aquí se ha hecho un examen, mire, a contraste simple, acá no se ha hecho el doble contraste, ¿no? En cambio, acá sí hay doble contraste, entonces el mejor método debería ser a doble contraste, ¿no? Darle su contraste varitado y su efervescente para crear ese doble contraste. También cuando no le dan efervescente, solamente el bario se pinta todo el estómago y miren también el duodeno, hay que reconocer también los segmentos duodenales, ¿no? El bulbo, la primera porción, segunda, tercera porción, y acá ya estamos también viendo parte de todo el resto del intestino delgado, ¿no? Entonces, generalmente cuando nos piden examen de estómago, también enfocamos al duodeno, ¿no? Miren la solicitud como estómago y duodeno. Entonces, este sería contraste simple, hay que identificar también, ¿no? El fondo, la curvatura menor, curvatura mayor, el cuerpo, el antro, el bulbo, ¿no es cierto? Porque es importante la anatomía, también porque si encontramos alguna imagen por defecto de llenado, ¿no? O por adición, tenemos que decir dónde está ubicada, ¿no? En qué segmento del estómago está localizada la lesión. Entonces, antes nos pedían bastante para identificación de úlceras, ¿no? Pero ahorita con la endoscopía, pues, se ve mucho mejor la úlcera que acá, ¿no? Entonces, ¿cómo identificábamos a la úlcera? La úlcera se veía así como una, un área, pues, de imagen, ¿no? O sea, la úlcera significa que hay un, una cavidad que se rellena de contraste, ¿no es cierto? Entonces, ahí habría que buscar los signos radiológicos de una úlcera que oriente, o sea, una úlcera gástrica benigna, o una úlcera gástrica maligna. Y ahí miren la diferencia, ¿cómo se veía? Dice la línea de Hampton, ¿no? La radiolucencia que se ve, no sé si enfocan acá, dentro de esta imagen que se vería acá por adición, ven que lo rodea, pues, este halo radiolúcido, una línea negrita que está rodeando, esta es la línea de Hampton, ¿no? De un milímetro, bien finita, dice que parece separar la base de la úlcera de la pared gástrica, ¿no? Y además miren los pliegues que se van formando hacia esa zona de adición, pues miren cómo son como los rayos de sol, pero son muy uniformes, ¿no? De grosores más precisos, ¿no? En cambio, miren acá, se pierde toda esa morfología de esta forma de la úlcera benigna, ¿no? Entonces aquí ya los pliegues, estos son los pliegues gruesos, irregulares, no llegan aquí al cráter, ¿no? De la úlcera, miren, a diferencia de acá que sí llegan, miran esta imagen como de los rayos de sol, ¿no? En cambio acá no, acá son gruesos, irregulares, no llegan, ¿no? Aquí ya se perdió también esta línea de Hampton, radiolúcida, no hay en esta zona de acá, no la identificamos acá. Entonces esos signos teníamos que informarlos, y nosotros concluíamos, pues, ¿no? Si tiene características de úlcera gástrica benigna o de úlcera gástrica maligna. Actualmente les repito, estos exámenes, pues, no fueron realizados hace mucho tiempo, ahorita casi ya no estamos realizando esto. Estos exámenes, debido a que con la endoscopía es más fácil de identificar y tomar la muestra, la biopsia, y inmediatamente también tiene el resultado más preciso, pues, ¿no? Viene de anatomía patológica, ya les dice qué tipo de cáncer tiene el paciente, qué grado también, ¿no? En realidad, pues, esto también es para conocimiento, para saber los signos radiológicos, para poder tenerlos presentes también, ¿no? En caso de no hacer endoscopía, pues, tendríamos como opción estos exámenes, ¿no? Entonces, la úlcera es una imagen por adición, ¿no? adición, entonces, línea de janto y rayos, rayos de sol confluyentes hacia el cráter benigno y desaparición de línea de janto, pliegues irregulares que no llegan a la base del cráter, entonces orienta a malignidad, ¿no? Las imágenes por sustracción, entonces, también se ven hasta en el área gástrica, ¿no? Entonces, se ven, dice, con los estudios de doble contraste, o sea, hay que hacerle con doble contraste para ver mejor las imágenes por sustracción. Se ven de forma redondeada o ovalada, si son redondeados o ovalados definidos, orientan a que sean lesiones benignas. También puede haber el signo del ojo de buey, que significa que es una masa con una úlcera, con un cráter, y ese cráter se ha rellenado el bario, el contraste, y da esa imagen de ojo de buey, ¿no? Entonces, miren acá, imágenes por sustracción, forma ovalada, bordes definidos, que sí tienen un cuello, entonces, si tienen un cuello así, ¿no? Periculado, esto orienta a que es un pólipo, lesión benígena, borde definido, forma ovalada, con una prolongación, ¿no? Con un cuello, aparenta un cuello, orienta a que es benigno por un pólipo. Acá también hay muchas imágenes por sustracción, ¿no? También de bordes definidos, miren, en este caso fue por un pólipo, por pólipos hiperplásicos, ¿no? Eso se demostró ya con la biopsia que le hicieron al paciente. Miren acá también esta imagen por sustracción, pero también que nos da la, el signo de la manzana mordida, ¿no? Miren, entonces en este caso fue un pseudolinfoma, ¿no? Linfoma, dice. Este también es otra, este doble contraste, miren, se ve mucho mejor, la imagen de sustracción, se ve en el doble contraste, que en el contraste, ¿no? Acá no, no se ha creado muy bien el doble contraste, solamente se ve esa superficie, pero aquí sí, todo es el doble contraste, ¿no? Entonces, miren cómo se impregna muy bien, pues, ¿no? el contraste y nos permite delimitar los márgenes de esa lesión. Todo esto sería la lesión, imagen de sustracción, bordes, si bien son lobulados, pero son definidos, en este caso fue un leyomioma, ¿no? El leyomioma es un tumor benigno. Bueno, las imágenes de infiltración, generalmente, son las que producen alteraciones de calibre, o sea, vamos a ver como áreas estenóticas, de estenosis, hay irregularidad de contornos, hay imágenes por efecto de llenado, también, o de ulciración, disminución de volumen, ¿no? Entonces, las vamos a ver así, miren, al uno le dice, no como infiltración, como área de estenosis, ¿no? Se puede describir, o como imagen polifiltración, o como imagen de estenosis, área de estenosis, o sea, significa que todo esto, acá hay una lesión que ha ocupado este espacio, que no deja pasar el contraste adecuadamente, solamente el pasaje ha pasado en forma, ¿no? un filiforme, ¿no? Este es, estamos viendo acá, este sería el área gástrica, este sería a nivel del antro, ¿no? Una lesión en antro, pero, ¿qué pasó? La masa no ha estado ahí, sino dice, ha sido un cáncer en nómada de páncreas, está adyacente al páncreas, y es lo que ha ocasionado que infiltre también la pared acá, ¿no? La pared, la mucosa, se ha formado esa masa por infiltración. Miren, es la imagen del ojo de buey, ¿no? Se ve la imagen por sustracción, pero dentro de ella también hay una zona de adición, ¿no? Por una úlcera, entonces esto significa que es una lesión ahí que ocupa espacio, un nódulo, una masa, y dentro de esa masita está, se ha formado un cráter, en ese cráter, ¿no? Que se ha ulcerado, ahí se ha depositado el bario, entonces me da esta la imagen de ojo de buey, ¿no? Generalmente dice, asocian pues a las metástasis, dice acá, ¿no? Metástasis gástrica, fue un cetáter. Miren esta imagen también, imagen por infiltración, área de estenosis, ¿no? Hay irregularidad también, en este caso fue un carcinoma, adenocarcinoma. Miren acá, la imagen también, por sustracción, entonces generalmente pues cuando hay carcinomas, se añade, aparte de la sustracción, se añade también la infiltración, a veces también, bueno, son mixtas, hemos visto, ¿no? Hay sustracción, hay adición por el cráter, y hay infiltración, ¿no? Son lesiones generalmente que se acompañan, pues, ¿no? O lesiones mixtas también, ¿no? Entonces, la irregularidad, la identación, es lo que nos orienta, pues, a los procesos malignos, ¿no? En este caso fue un carcinoma, miren, tiene ahí nos, identaciones, ¿no? Como el signo de la manzana mordida. Entonces, la alteración de pliegues también vemos, ¿no? Entonces, esto no es normal, vemos acá hay un gran engrosamiento de los pliegues, vemos estos depósitos de bario, ¿no? De forma irregular, muy gruesos, entonces eso generalmente está asociado, pues, a las gastritis erosivas, sarcoidosis, tuberculosis, o una enfermedad de miniatría también, ¿no? Entonces, miren cómo se ve, ¿no? Todo irregular, todos los pliegues, acá estamos viendo en la curvatura mayor, ¿no? Ese engrosamiento, miren acá, esta irregularidad, pues, es de todo, ¿no? Toda la curvatura mayor está comprometida, también parte de la curvatura menor, ¿no? En el engrosamiento fue por una enfermedad de miniatría, ¿no? Como les repito, o sea, estos exámenes en realidad, pues, en la práctica diaria ya los estamos viendo con menor, menor frecuencia, ¿no? Entonces, son, los tenemos que tener en conocimiento, sí, es saber que tenemos como opción, pues, estos exámenes contrastados, pero también, pues, la dosis de radiación que vamos a aplicar al paciente, también eso hace que muchas veces, pues, los soliciten menos, ¿no? Y pasan directo a la endoscopía. Bueno, también en duodeno, o sea, estudiamos estómago y también seguimos al duodeno, también en duodeno vamos a describir las imágenes por adición, imágenes por sustracción, imágenes por infiltración, al igual que lo hemos descrito en el estómago, ¿no? Entonces, adición, úlcera. Entonces, úlcera, dice en la primera porción, en este caso se está viendo, pues, como, estamos viendo un área de estenosis que se asocia a esa imagen de adición que ha sido por una úlcera, ¿no? En el canal pilórico. En este caso, pues, este es el estómago, vemos también irregularidad en los pliegues, engrosamiento, y también hay compromiso del duodeno, ¿no? Este no es un duodeno normal, miren, es un duodeno que también tiene pliegues engrosados, no se delimita adecuadamente, parece como rigidez también, un área de rigidez, ¿no? Aparte del desgrosamiento de pliegues, en este caso fue por una tuberculosis, ¿no? El paciente tuvo tuberculosis. Y ahora pasamos a las imágenes de sustracción, miren, sustracción, pero en este caso, y les repito, cuando vemos un de ojo de buey, o sea, no solamente la sustracción, sino dentro de esa, de esa área por defecto de llenado, vemos otra área que está de depósito de contraste, entonces el ojo de buey orienta más hacia lesiones metastásicas, ¿no? En este caso ha sido metástasis duodenal, ¿no? El ojo de buey. También hay imágenes por infiltración, ¿no? Hay zonas de rigidez, o sea, sabemos pues que el tubo digestivo tiene movimientos peristálticos, ¿no? Debemos verlo, ondulantes, si repetimos el examen, vamos a ver como si hubiera no la misma imagen, no tiene que ver, si vemos siempre la misma, la misma imagen, significa que hay una zona de rigidez que impide los movimientos peristálticos, ¿no? Entonces vamos a verlo también como imágenes por infiltración, ¿no? Áreas de estenosis con irregularidades de superficies, miren, esta zona de acá, no ha pasado, no puede pasar el contraste en forma adecuada, ¿no? La luz estrecha, un estrechamiento significativo de la luz, ¿no? En este caso fue por un carcinoma duodenal. También podemos ver estenosis por compresiones extrínsecas también, Miren, aquí se ve el estómago, este duodeno, y ya no pasa contraste. Entonces está, hay una estenosis completa, ¿no? Porque las estenosis pueden ser parciales o pueden ser completas, ¿no? Aquí cuando veíamos las áreas de infiltración, hay estenosis, pero parcial, permite que pase contraste a los segmentos distales, pero acá no, miren, acá está estenosado completamente, ya no hay pasaje de contraste, ¿no? Entonces ahí hay que sospechar, pues, o puede ser que sea, si no, miren, si no vemos acá imágenes por adición, por sustracción, hay que sospechar que hay alguna compresión extrínseca, ¿no? Como puede ser, pues, un páncreas anular, una pinza ortomesentérica, una pancreatitis, también una pancreatitis aguda, también podría ocasionar, dice, áreas, por el proceso inflamatorio severo que puede haber, ¿no? Unas áreas de estenosis a nivel del duodeno. Entonces, en realidad, pues, si por pancreatitis no le van a pedir, pues, un estudio contrastado, ¿no? Pero sí lo ponemos como diagnósticos diferenciales acá. Miren, en este caso, el paciente tiene pancreatitis, ¿no? Y da en la imagen, pues, acá también de una área de un ensanchamiento ocupante de espacio, que el páncreas como ha crecido de tamaño por el proceso inflamatorio, entonces nos está ocasionando esta imagen de compresión extrínseca, de ocupación de espacio y de desplazamiento del duodeno, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también cuando veamos, esas imágenes, ¿no? Para escuchar compresiones extrínsecas y evaluar los órganos adyacentes. También miren cómo se ve, esto no es la morfología normal, ¿no? Este es el estómago, miren el duodeno cómo se ve, ¿no? Está rodeando a algo, entonces, de aquí, esto no corresponde al intestino, esta zona, entonces, la estructura adyacente que está ahí, ustedes saben que es el páncreas, entonces, en este caso, bueno, si quieren confirmar qué cosa es, pues, ayuda a la ecografía o la tomografía, ¿no? Para ver cuál es la compresión extrínseca, qué cosa está ocasionando esta imagen, por este, de desplazamiento, ¿no? Acá haya habido una compresión, miren, una estación de estenosis parcial, una separación de aquí, de los segmentos, ¿no? Mayor a lo habitual, y esto ha sido ocasionado por un pseudopiste pancreático. Un carcinoma pancreático también puede infiltrar al duodeno también, ¿no? Nosotros, miren, toda esta zona corresponde a la masa de páncreas, este estudio no es para ver al páncreas, ¿no? Este estudio es para ver al duodeno, pero hay signos indirectos de infiltración de duodeno que nos orienta a que hay una patología pancreática, entonces, lo planteamos así, ¿no? Descartes de patología pancreática, y ahí sí justifica, pues, el estudio tomográfico. En este caso fue por un carcinoma de páncreas. Bien. Hasta allí, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, sino para continuar? No, doctora, eso es claro. Ok, gracias. Bien, entonces, estudiar el intestino delgado se llama estudio de tránsito intestinal, ¿no? Aquí, el examen también se administra vario, vario, pero ya no se le diluye con aire, solo vario puro, se le da a tomar, se espera unos 30 minutos para dar tiempo de que ese vario se haya distribuido por todo el intestino delgado. Entonces, eso es lo óptimo, como vemos acá, es lo ideal. Entonces, si el paciente, si vemos en la primera toma que el paciente ha pintado, no parte del intestino, pero no vemos la válvula iliosecal, es la válvula iliosecal, entonces tenemos que darle tiempo y seguir tomando más placas, más placas, más placas, hasta ver la válvula iliosecal. Entonces, lo ideal, un tránsito normal, es que a los 30 minutos ya veamos la válvula, entonces hacemos la toma y decimos que el tiempo terminó, el examen terminó, mire, con dos plaquitas, porque primero hacerla simple y luego hacer después de la administración del vario. Pero si le tomas a los 30, no llegó, vuelves a tomarle los 60 minutos, tampoco llegó, le tomas a los 90 minutos, tan pocos, 120 minutos, entonces ya estamos ante una alteración del tiempo de tránsito intestinal y el examen se sigue, se sigue, se sigue hasta ver cuándo llega la válvula iliosecal. Si el paciente tiene un problema, ¿no?, de estenosis, de obstrucción, entonces vemos que se ha detenido, que ya no pasa más allá, entonces ya cortamos ahí el examen, pero si vemos que sí sigue pasando, sigue avanzando, entonces seguimos tomando las placas hasta que veamos a la válvula iliosecal, ¿no? A veces han habido tránsitos que han seguido el control hasta las 24 horas, ¿ah? Porque el cirujano exigente, no, yo quiero ver hasta el tiempo del tránsito, entonces se sigue tomando, se sigue tomando las placas, ¿no? El paciente se le cita ya, venga primero a los 30 minutos, después se le cita a 60 minutos, de 90 minutos, o si vemos que tampoco llegó a los 90 minutos, pues ya se le va ampliando, ¿no? Venga a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, así, ¿no? Pero bueno, y lo normal es eso, entonces se determina la morfología, pues, de todos los segmentos intestinales, cuando vimos el abdomen simple, vimos el patrón, ¿no es cierto? El patrón de pluma de ave, los pliegues bien pegaditos, oriental, significa que eso es Y1, ¿no es cierto? El patrón en empedrado, más lejos los pliegues, significa que es hilo, ¿no? Entonces aquí como es tránsito, solamente intestino delgado, no debemos ver el colon, ¿no? Solamente hasta la válvula iliosecal. A veces el paciente tiene más bien un tránsito, tránsito acelerado, le toma la simple, 30 minutos y ya dibujo el colon, entonces es que es acelerado el tránsito, entonces, de modo, hay que tomarla, ¿no? También se crea doble contraste, pero ¿cómo creamos acá el doble contraste? Con la técnica de la enteroclisis, o sea, se le coloca una sonda nasoyeyunal, no nasogástrica, sino una sonda que va hasta el yeyuno, y se le inyecta aire a través de la sonda nasoyeyunal, mire cómo se distiende, de los segmentos de intestino, se ven muy bonitos, ustedes pueden ver ahí el dibujo, ¿no? Los pliegues, miren las paredes, los pliegues, ¿no? El diámetro que tiene cada, tiene los intestinos, entonces aquí también, en tránsito, la semiología, bueno, ya no tanto se va a las imágenes por defecto, donde hay sustracción, la adición, sino ya vamos viendo la dilatación, debemos de saber entonces hasta cuánto debe ser el diámetro, ¿no? En la clase de aploma les dijimos que no me deben pasar, pues, de los tres centímetros, el grosor de los pliegues no mayor de tres milímetros, ¿no? Entonces es importante para ver si estamos ante asas dilatadas, pues, hay que estaríamos ante un hirio, ¿no? Y diferencia de un hirio mecánico de un hirio paralítico, también hay que evaluar por los pliegues, ¿no? Los pliegues deben ser finos, ¿no? Si son entonces segmentos de yeyuno, pues, debemos ver esa pluma de ave, con sus pliegues bien juntitos, ¿no? Y del empedrado, si son de las asas filiales, pues, ver esa morfología nada más. Si se pierde eso, si se van engrosando, entonces ya estamos ante una infiltración, ¿no? Una patología a nivel de pliegues. Entonces, miren acá, estas son asas dilatadas. Tenemos que tomar el diámetro. Aquí aparentan, pues, como si fuera intestino grueso, pero no, son asas de intestino delgado dilatadas, ¿no? Se van, se van informando así, dilatación de los segmentos. Entonces, hay que decir, ¿qué segmentos están dilatados? Si son todos difusos, dilatación difusa de los segmentos intestinales delgados. Y son focalizados, es decir, ¿dónde se ha focalizado la dilatación, ¿no? Dilatación focalizada de segmentos yeyunales, o dilatación focalizada de segmentos ileales, ileales también, si son proximales o si son distales. Los pliegues, ir evaluando, ¿no? Engrosamiento de pliegues también, si son regulares o irregulares, ni qué segmento, si es difuso en todo el intestino delgado, o si también es focalizado, y qué segmento de intestino delgado se ha focalizado, el engrosamiento de los pliegues. Después, ver la pared, si hay rigidez, o hay, hay, este, imágenes que nos sugieren rigidez cuando lo veamos como, como que pierden la distensibilidad, y da, miren, ve estas zonas, ¿no? Zonas más, más estrechas, más, este, donde no hay movimientos peristálticos, hacemos los controles, y vemos la misma imagen, imágenes de tubos, de tubos, hay que no, sin, sin movimiento, por el peristáltico, entonces uno se orienta hacia áreas de rigidez, ¿no? También, la nodularidad, ¿no? Especies de granos de arena, pequeñitos, de dos a tres milímetros, ¿no? Entonces, hablaría, pues, de la presencia de linfocitos por hiperplasia, de nódulos linfoides, ¿no? Si son pequeñitos, si son mayores de tres milímetros, de diez milímetros, ya no se estaría orientando hacia pólipos, ¿no? Poliposes hereditarias, o una enfermedad de Crohn. Entonces, esa nodularidad, la describimos como las imágenes de sustracción o de defecto de llenado. Entonces, hemos dicho, si son, si estos defectos de llenado, son como granitos de arena, menor de tres milímetros, pensar en una hiperplasia nodular simpática, y son mayores de tres, hasta diez, una enfermedad de Crohn, ¿no? La nodularidad acá. También, ver las asas, si están separadas, indica, pues, que hay problemas con el mesenterio o el peritoneo, ¿no? Puede ser que haya citis, puede ser que haya procesos inflamatorios, ¿no? Como una enfermedad de Crohn, una amiloidosis, o también pueden haber procesos de linfoma, carcinoma, ¿no? Miren las asas, ¿no? Rígidas. Acá hay una rigidez, y cómo se han separado las asas, ¿no? Esto no es normal, esto también, eso se va evaluando, ¿no? Acá no hay dilatación, más bien hay rigidez, hay estrechez de asas, hay pérdida de la distensibilidad, ¿no? Por la rigidez que tiene, y hay separación entre las asas. Entonces, esto nos orienta, como mencioné acá, pues, procesos, o que haya citis, o que haya una enfermedad de Crohn, o que estemos ante un linfoma. También, la búsqueda de divertículos, que son las imágenes de adición, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto las de sustracción, que serían estos de acá, los nódulos, ¿no? Y también las imágenes de adición, los divertículos, también pueden haber pseudodivertículos, ¿no? Por ulceraciones de la pared, como enfermedad de Crohn, linfoma, saculaciones por afectación de pared, como en esclerodermia, ¿no? Entonces, estos serían los divertículos, miren, imágenes por adición. Entonces, es importantísimo que ustedes se graben, ¿no? Imagen por adición, divertículos. Imagen por sustracción, pólipos, o neoplasia. Imagen por adición, también las úlceras, ¿no? La úlcera también es adición. Miren, los defectos de represión, también hablan acá, ¿no? Aparte de la rigidez, de la separación de las asas que vemos acá, también hay los defectos de llena, las imágenes de sustracción añadidas, ¿no? En este caso ha sido un paciente con sida, o el sarcoma de Kaposi, puede ser las imágenes de sustracción. Y, bueno, las neoplasias, que las vamos a ver como las imágenes de sustracción, ¿no? Miren, en este caso, el ojo de buey, ¿no? Se ve acá la imagen de sustracción, dentro de ella está este depósito, esta ulceración de la lesión, ¿no? Y esto más orienta, pues, a los tumores, habíamos dicho, metastásicos, pero también los tumores sumucosos, ¿no? Un tumor sumucoso. También miren, las zonas de rigidez, con imágenes de sustracción, en este caso fue por un linfoma. También imágenes de sustracción, ¿no? Sustracción, y con, también aquí tenemos la rigidez, separación de las asas, en este caso ha sido por un leyo miosarcoma. Bueno, ahí fue del tránsito, intestino delgado, ahora colon, en colon también, o sea, aquí se emplea el contraste varitado, la administración de bario, pero a nivel rectal, ¿no? Primero el bario, luego, bueno, el paciente está en decúbito lateral, se inyecta por una sonda rectal, el bario, un montón de litros, después se le inyecta aire, en esa bolsa también se le pone aire, se le insufla, se inyecta, el paciente se siente muy incómodo, ya cuando le dice me duele, ahí entonces el paciente se baja corriendo y se va al baño, evacúa, evacúa el sobrante del contraste, y la idea es que el contraste se fije hacia la mucosa, y que el aire vaya en la parte de la luz, y nos cree el doble contraste. O sea, lo ideal para los estudios varitados debe ser pues a doble contraste, ¿no? Bario y aire también, que se administra. Entonces aquí también la patología, pues igual, imágenes de adición, imágenes de sustracción, imágenes de infiltración, ¿no? Entonces, adición, divertículos también, ¿no? Entonces los divertículos son frecuentes, ¿ah? En colon, encontramos los diverticulosis, cuando hay la presencia, ¿no? Y si ya se inflama, se llama diverticulitis, ¿no? Entonces, a veces estos, los divertículos no se ven en una colonoscopía, y nos piden el examen de colon contrastado para identificarlos mejor, y ver toda la ubicación anatómica, ver la cantidad, ¿no? Entonces a veces algunos tienen múltiples divertículos, ¿no? En el figmó, y es en colon traverso. Entonces, miren cómo ayuda bastante este examen a doble contraste, ¿no? Entonces los divertículos son imágenes de adición. Igual seguimos viendo los divertículos acá, ¿no? Divertículos, divertículos, múltiples divertículos acá también, o sea, el colon debe verse en esa forma, pero estamos viendo, miren aquí, como en la superficie hay múltiples divertículos, múltiples imágenes de adición y esta es la imagen representativa, ¿no? Estos son los divertículos, entonces se representan como estas imágenes acá, ¿no? De adición también en la superficie de lo que sería pues acá la superficie del colon, ¿no? En este caso acá estamos viendo a nivel de sería este la ampolla de sigmoides, colon descendente también, ¿no? Presencia de múltiples divertículos. Imágenes de adición. Bueno, las colitis ulcerosa en este caso se identifica, bueno, porque aquí dice han desaparecido las austras, ¿no? El colon está distendido, dilatado, pero sin austras, no hay austras, ¿no? Es como un tubo ahí sin austras. Entonces, si lo dejamos progresar, pues una colitis ulcerosa pasa pues a los, a la especie de una imagen como un tubo rígido, ¿no? Colón rígido, más pequeño, de mucosa atrófica, ¿no? Llamado también el colon de pintubería de plomo llaman acá, ¿no? Por la forma rígida que tiene una colitis ulcerosa. Miren, acá también está la imagen, ¿no? O sea, un colon acá se distiende, pero acá ya no se distiende, ya está rígido, ha perdido la distensibilidad, ha perdido las austras, no hay austras en esta zona, ¿no? Entonces, esto nos orienta a que es una colitis ulcerosa. Miren la imagen de sustracción que vemos acá, ¿no? Este también doble contraste, el contraste hacia la pared, el aire en la luz y que estamos viendo una imagen de sustracción forma ovalada, bordes bien definidos, entonces esto nos orienta hacia una lesión benigna, ¿no? Generalmente aquí son los pólipos, ¿no? Pólipos también. Entonces, bueno, el gastroenterólogo cuando le hace la colonoscopía también le puede hacer la polipectomía, por eso prefiere pues realizarle el mismo la colonoscopía, ¿no? Solamente, bueno, nos envían cuando el paciente pues ya tiene dificultad para el procedimiento, entonces también le podríamos hacer colonoscopía virtual, por tomografía, también se hace, hay software también. Entonces, ¿cómo se realiza? Se coloca una sonda, una sonda rectal, se inyecta yodo, acá ya no inyectamos varios, sino contraste yodado y también se distiende el colon y se pasa el estudio tomográfico. Entonces, el software, el software hace una reconstrucción del colon en 3D y también puede hacer una navegación, ¿no? Simula, simula una endoscopía, pero sería la colonoscopía virtual por tomografía, ¿no? Pero hay que tener el software y hay que también distender bien al colon para poder realizar ese procedimiento por tomografía, ¿no? Desde la anatomía patológica están demostrando la imagen, ¿no? Una imagen, una lesión venísima. miren la zona aquí sería por infiltración, ¿no? Zona de estenosis, miren, debe ser así el colon, seguimos y vemos esta zona de infiltración y vemos este, esta imagen, ¿no? De la manzana mordida, entonces, infiltración, signo de manzana mordida, ya nos orienta hacia patología maligna, ¿no? Acá está, a ver, ¿dónde ubica la lesión? Acá está la anatomía patológica, esta es la imagen, ¿dónde la ubican en este desayuno, en ese estudio de contrastado? ¿La pueden visualizar? ¿Cómo se ve? ¿Como imagen por adición o como imagen por sustracción? ¿Me ayudan, chicos? A ver, ¿quién se anima? ¿Adición? Bueno, si es tumor, generalmente los tumores son imágenes de sustracción y o imágenes de infiltración, entonces, si ves acá el tumor, entonces hay que buscar una imagen de sustracción, entonces, miren acá, si lo identificaron acá esta vez, esta es la lesión, entonces, una imagen de sustracción, entonces, no se olviden, adición son los divertículos y las sustracción, son los pólipos y son los tumores, benignos o malignos, ¿no? Entonces, si vemos aquí que ha sido un tumor, entonces, hay que buscar acá las imágenes de sustracción y está aquí, ¿ve? Esta es la imagen, hay bordes lobulados, ¿no? Entonces, esta es la pieza, el paciente fue operado, pasa anatomía patológica y por sus características acá, esta es una lesión ya sospechosa de malignidad, ¿no? A ver, aquí está la pieza, ¿dónde puede estar la lesión? También busquen la imagen de sustracción, ¿no? Es semejante, miren, a la imagen, ¿ve? Esta de acá, ¿se parece a este de acá o no? ¿Se lo identifica? Sí, doctor. Ahí está, ¿no? Entonces, no se olviden, las neoplasias, los tumores, ustedes busquen imágenes de sustracción, este dibujito se ve así, esta ha sido la lesión, ¿no? Ahí ya está señalado, ¿cómo la describimos ahí? ¿Qué parece esa imagen? Es de infiltración, ¿no es cierto? La manzana mordida, no sé si ven. Infiltración, cuando ustedes vean así el área de estenosis, miren, estenosis y que los bordes alrededor está todo irregular, eso es infiltración, ¿no? Infiltración, manzana mordida, miren, acá mordió y acá mordió esto es sinónimo de, ¿de qué? Manzana mordida ¿qué le dicen? ¿Atención? De neoplasia maligna, ¿no es cierto? Una neoplasia maligna. Entonces, imagen de infiltración con signo de manzana mordida es sinónimo de neoplasia maligna hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, nunca se olviden de esta imagen acá, ¿no? El colon debe verse así, miren, así, continúa, pero ¿qué pasó acá? Miren, esta zona de acá, de estenosis, de infiltración. Significa que el tumor está acá, el tumor está acá y está infiltrando todo, infiltra, 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 y solo le deja este caminito que ha pasado acá el aire y el contraste, ¿no? Entonces, si los bordes son irregulares, me da la imagen de la manzana mordida, como si hubieran metido dientes a los lados. Entonces, imagen de infiltración con signo de manzana mordida es neoplasia maligna hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? A diferencia de esas otras imágenes que vimos, miren, donde vimos que la lesión estaba bien definida, ¿no? Miren, sustracción, forma ovalada, bordes definidos, finos son los bordes, miren, fue una lesión benigna. A diferencia de esta lesión con manzana mordida, esta lesión, bueno, acá está bordes irregulares, esta lesión, pero tiene un cuellito, probablemente ha sido un estén. Un pólipo ahí, es un pólipo por el pedículo, pero esta imagen de infiltración manzana mordida ya orienta neoplasia maligna, ¿no? Entonces, esto es lo más importante de esta revisión, ¿no? Que se pueden acercar, aproximar al diagnóstico con la semiología, por eso nosotros es importante la semiología radiológica en todo, ¿no? Igual los patrones, patrones normales, patrones de alteración, entonces acá la semiología radiológica. Es importante también que el estudio sea a doble contraste, ¿no? Para que con el doble contraste podamos definir mejor esas imágenes, ¿no? Esas imágenes por adición o esas imágenes por sustracción. Entonces, recuerden siempre, adición son las úlceras y son los divertículos, sustracción son los pólipos o son los tumores, ¿no? Entonces ahí ya van ustedes ya encaminando el diagnóstico. Entonces actualmente en realidad nos piden bastante la tomografía, ¿no? Directo, le hacen ecografía al paciente, pasa la tomografía, entonces en la tomografía también se deben evaluar los segmentos intestinales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasa que el protocolo dice darle contraste oral y endovenoso, entonces se le da el contraste oral, el paciente está apurado, se le hace el examen, pero para poder contrastar todo ese intestino delgado y todo ese intestino grueso, pues lleva tiempo y llevaría más cantidad de contraste para poderlo hacerlo por la tomografía. Entonces hay algunos métodos que emplean el agua, entonces en lugar de contraste oral con yodo, se le da agua pura, al paciente se le da tome agua, tome agua y esperar dos horas, dos horas para que toda esa agua se distribuya también, porque el agua también se va a ir a los riñones, a los uretes, lo necesitamos que llenen, que se imprimen el intestino, entonces se le da a tomar durante dos horas, después se le da antes de pasar al tomógrafo, se le dice tome medio litro más y se acuesta con la finalidad de distender el estómago también con agua, entonces miren, acá está la tomografía de abdomen, esto es el hígado corte axial, el hígado, el páncreas se ve muy bien, está en riñón derecho, riñón izquierdo y miren acá, esta es la imagen del colon, entonces ha sido contrastada, se ve esta imagen acá, hipodensa, en tomografía es el hipodensa hiperdenso, pero también también se puede decir defecto de llenado porque acá se ha llenado con contraste el intestino, acá también pero miren cómo ha ocasionado una imagen de sustracción o de defecto de llenado, este es en el estudio con contraste oral y este es con contrastes que no le han dado contraste oral, también se ve la lesión allí, entonces la tomografía ayuda bastante para ver las densidades, si es sólido, qué característica tiene y bueno y aparte bueno al paciente se le hace también el estudio del colon con doble contraste y también se determinó la presencia de divertículos que tiene acá, divertículos, entonces esta revisión sirve para que ustedes tengan conocimiento de estos métodos para que vean las indicaciones en realidad que cada vez se está empleando menos lo real la endoscopía está pues como mejor método como gol estándar es la endoscopía tenemos a la tomografía también que puede hacer los estudios de intestino a través de virtual pero tiene que ser con software para poder hacer la reconstrucción de todo el intestino y también para hacer la navegación endoscópica también que sería en forma virtual bien hasta ahí es una revisión con estas imágenes no sé si tienen preguntas o algo más que aclarar de la clase que les ha dado el doctor alguna pregunta chicos en la clase ya les hicieron la clase de esto de de todo los estudios contrastados esófago estómago sí doctora ya hicieron también lo enfocaron así con las imágenes por adición por sustracción o cómo les han hecho la clase un poco más teórica más que todo esófago ah bien sí acá son con las imágenes porque bueno la práctica es para fijar imágenes y se complementa con la teoría bien entonces no sé si tienen alguna pregunta si no daríamos por concluida la revisión de hoy día todo bien doctora bueno se esperamos muchas gracias entonces chicos hasta la próxima semana gracias doctora gracias doctora gracias doctora gracias